Estamos de regreso y ha llegado el momento de dar lectura a la nota editorial hoy titulada Después del Puente. A raíz del paso del huracán David, los damnificados fueron asentados a orillas del Arroyo de Güera, al pie de la carretera. Lo que hoy conocemos como Villa Boston fue construido por el Estado Dominicano en el gobierno de Hipólito Mejía, bajo el supuesto de resguardar y proteger a las familias afectadas por un fenómeno natural que devastó a la provincia Peravia. Quienes pudieron apreciar la crecida del referido Arroyo jamás llegaron a comprender cómo se pudo concebir un proyecto habitacional en una franja que fue totalmente inundada por la tormenta Federico. Cómo explicar que el susodicho proyecto tenía el propósito de poner fuera de peligro a los marginados damnificados que moraban a orillas del río. El tiempo se encargó de responder, ya que años después una tormenta se encargó de arremeter contra la franja noroeste del referido proyecto habitacional, llevándose varias viviendas, dejando a los habitantes en la incertidumbre. Esto sin contar el temor de quedar incomunicados en todas las temporadas de lluvias por las crecidas del arroyo. Imagínense, sacaron a los damnificados del río para que, con su experiencia, fueran damnificados a orillas del Arroyo de Güera. Por fortuna, la construcción del puente ha dado paso a solucionar la real amenaza. Y es que el gobierno presidido por Luis Abinader ha decidido construir un muro de gaviones para evitar que desaparezca Villa Boston. Ya habíamos resaltado la importancia del puente para los moradores de la zona norte, pero ahora extendemos las felicitaciones por la iniciativa de pensar en los olvidados moradores de la orilla del Arroyo, que al parecer eran invisibles para todos los gobiernos. Hoy nos anima a pensar que, conjuntamente con la inauguración del puente de Arroyo Güera, se pondrá fin al calvario de los habitantes de Villa Boston, ya que después del puente justo al lado, estaremos inaugurando el muro de contención de las aguas del arroyo, que, vale decir, dejará atrás el temor y la angustia de quienes por más de 40 años han vivido en el sobresalto. Y bien, amigos televidentes, hasta aquí la nota editorial, hoy titulada Después del Puente. Y hasta aquí también esta primera emisión de Peravia Noticias este martes 12 de diciembre del año 2023. Les acompañó Estefani Martínez. Gracias por la sintonía. Será hasta la próxima. Tengan todos feliz resto de la tarde. ¡Gracias!